Bueno, la provincia en su desarrollo forestal industrial viene contribuyendo fuertemente a mitigar aspectos del cambio climático. Es lo que es el tema de alguna manera de esta semana donde apoyado en el Día Forestal Mundial de ayer aprovechamos justamente la oportunidad de asociarnos en varios eventos que estuvo ocurriendo en toda la semana. Algunos muy conocidos que tuvieron su impacto en los medios porque tenían ese propósito y otros en realidad fueron como reuniones con invitados especiales para tratar temas de alguna manera que eran oportunos y necesarios que se traten para generar reactivaciones dentro del que hacer forestal en sus diversas cuestiones. El día martes hemos estado trabajando con la mesa ejecutiva de Bosque Modelo San Pedro que es una estrategia de planificación y abordaje de un territorio con bosques como lo de San Pedro y que tiene una red nacional y que tiene una red internacional que permite de alguna manera poner en valor el desarrollo social y económico de esta comunidad que indudablemente está en el entorno y está en la cercanía de la más importante superficie de los nativos de origen privado. Y ahí se ha decidido continuar en el presente año, retomar, digamos, la mesa ejecutiva que permite integrar a todos los factores institucionales locales liderados obviamente por el municipio que son modelos que de alguna manera recuperan la gestión local de manera particular y eso va a permitir que ellos puedan prepararse mejor para traccionar recursos que son necesarios para desarrollar proyectos de desarrollo, proyectos productivos sustentables donde obviamente el componente forestal está presente asociado a otras prácticas productivas tal cual es el estilo misionero de producir en materia forestal. O sea, nosotros ya no estamos como en las primeras décadas del desarrollo forestal misionero solo mirando aquel bosque de alta densidad que no pensaba que ahí a escasos metros podría estar viviendo una familia rural. Nuestra gran estrategia hoy en día está planteada igualmente asociarnos fuertemente al pequeño productor que igualmente es el gran forestador en la provincia de Misiones. Por eso otro de los temas que desarrollamos fue el día de ayer donde hemos convenido con las entidades de conocimiento conformar lo que conformamos ayer que es el ámbito de cooperación tecnológica para el desarrollo forestal local. Esto traducido significa que vamos a sumar esfuerzos de las facultades de ciencias forestales, el CEDID, entidades de gestión como el IFAI y otras entidades de conocimiento que se irán sumando a los esfuerzos del Ministerio de la Vida y la Producción quien tuvo esta iniciativa para justamente comenzar a hacer inmediatamente transferencias de capacidades tecnológicas y de capacidades de gestión cuando hablamos de temas productivos asociados a lo forestal pero lo forestal combinado con otros usos de suelo entonces ahí aparece la foresta ganarilla, aparece la producción de miel asociada al árbol, aparecen los cultivos anuales asociados a la densidad de destructuación y todo eso lo que hace a la riqueza misionera de mano del pequeño productor y que desarrolla las distintas cadenas de valor que tiene nuestro agro que va desde la foresta industria pasando por la propia agroindustria y obviamente el turismo, que no sería tal si no tuviera los bosques y los recursos naturales que tiene. Y entonces ayer en oportunidad de ese convenio también hemos convenido con cuatro primeros municipios convocados a esta iniciativa y quienes han aceptado la iniciativa que son Andresito, Aritauro del Valle, Rubí de Montoya, San Pedro, son los primeros municipios con quienes vamos a comenzar a andar esta estrategia de unirnos en el conocimiento y de unirnos para la acción local. Y ya estamos participando de una importante convocatoria que está haciendo la Nación para proyectos forestales sustentables y de conservación, una convocatoria de 7 millones de dólares de presupuesto de orden nacional, de la cual buena parte podrá venir a proyectos por pequeños productores en la provincia de Misiones. Y el día de ayer también fue tal vez el momento de mayor profundidad, esta reflexión se dio en la legislatura, donde ahí hemos tenido un par de conferencias magistrales. La de Fermín Olave, justamente hablando de qué cuestiones debemos observar, hacer desde el Estado, donde están depositadas, indudablemente, las esperanzas y las expectativas de las sociedades en cualquier lugar del planeta. Y hoy día tenemos un Estado presente que, indudablemente, genera acción en todas sus esperas de Estado. Y hemos hablado de política pública orientada a reforzar, entonces, este plano del desarrollo de forestal. Lo que Fermín Olave, de alguna manera, decía también es el hecho de poder el aprovechamiento concreto. Cada vez que corta un árbol, saber todas las múltiples opciones que se tienen y, además, saber qué cortar. Ah, sí, sí, el manejo forestal. Él habla de que hay que tocar el bosque en contraposición de aquel precepto que, digamos, que piensa que el hombre no debe intervenir más para que ese bosque siga existiendo. Apoyado en el conocimiento de las instancias forestales, que es el lugar de donde viene Fermín, ingeniero de Montes, y obviamente dice que es cuestión de manejar bien, de tocar bien, de realizar las cosas bien. Entonces, si no realizamos ese manejo de ese recurso por estar de origen nativo o de origen cultivado, normalmente estamos perdiendo oportunidades de riqueza. Y eso es el mal toque o el mal manejo de ese recurso es lo que muchas veces genera en condiciones de pobreza, que es lo que uno puede encontrar en cercanía a veces de importante su participio de bosques nativos y que no es aprovechado justamente en esa noción del desarrollo local. Los primeros beneficiados de ese manejo o del toque, digamos, del recurso siempre deben ser las comunidades de orden local. Esta fue la idea instalada permanentemente. Y lo que hoy ocurrió es la cuestión de pensar que en realidad, digamos, la humanidad debe mirar mucho más al recurso forestal como un recurso que va a solucionar cuestiones que otros materiales, otros recursos utilizados hoy, dan de alguna manera soluciones en estos momentos, pero también generan los grandes problemas que tiene la humanidad, que tiene que ver con la cuestión ambiental y que tiene este impacto que hablábamos al principio de la nota, que es el cambio climático, que va igualmente a generar condiciones y ya está generando condiciones de mucho riesgo a la humanidad. Y en eso justamente la madera puede participar como el bien substituto de aquellos bienes que no le han hecho y valga la redundancia tanto bien a la humanidad. Es decir, saber que con la madera estamos de alguna manera recontrando carbono, capturando carbono que surge de la contaminación de vehículos, de industrias, por el consumo de hidrocarburos, digamos, de bienes de ese origen, igualmente la madera surge como el bien que puede ser sustituto de eso y además un bien que no se agota, porque es un bien que va creciendo y su alimento, su alimento es natural y es eterno que es el sol, digamos. Desde ahí vienen las posibilidades que tiene la madera como bien manejado para ir resolviendo desafíos en la humanidad. Pero definitivamente tiene la necesidad de ese diálogo con otros campos de conocimiento que aún no lo han visto en la profundidad que debe habernos. Por eso se ha hablado de este campo de acercar a través de la cárcel de la madera el campo de la arquitectura que son actores que definen estilos de consumo y que se asocian o no al consumo determinado bien y donde puede estar la acercación de la madera. Dos últimas cuestiones. Una de ellas es el cuidado de la cercanía de los arroyos por el tema de la erosión y por otra parte plantines que en este caso da la biofábrica. ¿Son muchos? ¿Cuántos? ¿Cómo se está introduciendo eso? Y, miren, en principio todas estas convocatorias de estas orientaciones de recursos que hoy día se están dando tanto en orden nacional como en orden provincial tienen al árbol como protagonistas. Lleguablemente tenemos muchos pasivos ambientales de ese origen. Hemos hecho bastante mal las cosas en el pasado y hemos hecho muchos procesos de deforestación que han puesto en riesgo cuenca hidrográfica. Entonces, el detectado de estos pasivos debe ser indudablemente recuperado. Y de ahí la actividad forestal es la que puede brindar esas soluciones. Efectivamente, la biofábrica es una herramienta al servicio del productor misionero y es el dinamizador indudablemente y la posibilidad de multiplicar aquellas cuestiones que la ciencia ya a través de la investigación y el seguimiento ha mejorado inmediatamente la herramienta como la biofábrica trabaja en la multiplicación de esos individuos naturales mejorados. Entonces, ya que este aporte es clave y se está trabajando en distintos programas, sea a través de la misma promoción forestal de la ley 25.080 o sea a través de esta nueva convocatoria que son los subproyectos forestales de producción y conservación o, por ejemplo, a través del programa Leña Renovable en el marco de la Ley de Recursos de la Universidad Renovable de esta ley provincial que ha sido señera a nivel país y que está trabajando con los primeros establecimientos de desbosques que van a dar soluciones y que a lo mejor va a ir frenando también esos excesos de desbosques hasta que se terminan.